Esperamos por la salida y dieron la salida y se fueron a la lucha. Pica último Pure Speed. Toñito R es el temprano puntero de la prueba. Está bastante abierto en los primeros 100 metros. Más afuera de él está Coralino desarrollando velocidad que lo lleva ahora a pasar a la delantera. Cuando pasan el poste de los 1000 metros, Coralino es el líder ahora. Cerca ya de los 900 despega medio cuerpo contra Toñito R que corre en el segundo. A no menos de 8 cuerpos detrás. En el tercero se está colocando punto crucial. Un cuerpo detrás, Pure Speed corre cuarto y último a cuerpo y medio está Catalizador. Vuelve Toñito R a la carga. Cuando están en los 650 regresa a la delantera. En los 600 tiene medio cuerpo contra el ejemplar Coralino que afuera vuelve a la carga y lo iguala. La pelea tremenda en los 500. Coralino afuera, Toñito R adentro. A unos 7 cuerpos detrás, Pure Speed corre tercero. Tres cuerpos y medio más atrás en el cuarto Catalizador. Están faltando ya 350 metros para el final. Entrando a la recta de llegada, Toñito R despega un cuerpo. Pure Speed viene fuerte desde el tercero y aprovechando todo el espacio a su favor junto a la baranda. Viene entrando en la pelea. Toñito se defiende con medio cuerpo. Pure Speed adentro ataca en el segundo en los últimos 100 metros. Toñito R vuelve y se despega. Tiene un cuerpo, cuerpo y cuarto en los 50. Toñito R gana por cuerpo y medio. Gran esfuerzo para él, también gran esfuerzo para Pure Speed que tiene que conformarse con el segundo lugar. El tercero luchado entre Coralino y Catalizador. Último punto crucial.